Si no, sin este muñequito que se convierte en árbol, no podríamos avanzar, no podríamos subir, no podríamos avanzar desde el principio O sea, aunque intentásemos venir a la cima de la muerte, antes no podríamos haberlo hecho Hasta que no llegue a este momento en la historia del juego, no podemos venir aquí, por mucho que queramos Bien, vamos allá con mucho cuidadito, aquí los bichos son muy, muy fuertes, así que hay que tener mucho cuidado Vale, vamos a tener que pelear Observar la cantidad de daño que hacen, por dios, que bestia, 157, pues eso es porque Xilay tiene bastante defensa A cualquier otro personaje le habría hecho 250 y pico, por lo menos Vamos De vez en cuando, cuando veamos que alguno de nuestros personajes está en peligro Pues lo único que tenemos que hacer es sacar a Marley y curarle, y ya está Sin mayor problema, sin más complicaciones Ahí tenemos un anillo mágico, vamos a seguir avanzando por aquí A ver si podemos evitar esta pelea Muévete A ver Muévete Uff Que peligroso Bien, lo conseguimos Vamos a ver Uff Lo importante es no tocarlos cuando están en movimiento No toparse con ellos Bien, vamos Anillo barrera Vamos a guardar la partida aquí Y seguimos avanzando por la cima de la muerte Uy, dios mío Veréis lo que nos vamos a encontrar Los amiguitos que nos vamos a encontrar Ey, eso se parece mucho a Labos, eh Pero en miniatura Son las crías de Labos, las larvas de Labos Dios mío, aquí Si aquí hay que traer a Marley, recomiendo sustituirla por robo Así que vamos a traer Aila, Magus y Marley Será perfecto, lo mejor que podemos traer aquí Vamos a curar Esta batalla hay que iniciarla con la vida al 100% Porque Es muy peligroso, Labos Las crías de Labos son devastadoras Por eso hay que traer a Marley Porque aquí en esta batalla tenemos que curar, sí o sí O estamos jodidos Ni se os ocurra atacar al caparazón Ni se os ocurra atacar al caparazón Porque si atacamos al caparazón De pinchos No le haremos ningún daño Y además contraatacará con una fuerza Brutal Brutal, brutal, brutal Habéis visto el ataque que nos han lanzado nada más empezar Pues el ataque que hace como contraataque cuando le atacamos al caparazón Es todavía más poderoso que ese O sea, mucho cuidado Mucho, mucho cuidado Mierda, no te cebes con Aila Vamos Vale, hay que curar a Aila antes de que lance Las siguientes agujas Joder Bien, bien Uff Hay que ser muy rápido con las curaciones Porque enseguida lanzará las agujas Esas que nos atacan a todos De una forma bestial Así que mucho cuidado Mucho cuidado con la confusión Si nos llega a confundir Podemos Podemos caer en problemas serios Si nos llega a confundir Bien, no tenía que haber guardado el turno de Parley Para curar Ahora Bueno, no pasa nada No pasa nada Podemos 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 Eso es Ataque doble Sí señor Muy bien Muy bien Vamos Sí, ganamos Lo conseguí Cuando nos confunde El personaje que está confuso Podría atacar al caparazón Y Lavos evidentemente contraatacaría Y guau Sería Muy, muy peligroso Mucho cuidado con las larvas de Lavos Son Devastadoras Bien, vamos a curar Vamos a curar a Magus Y Vamos a sacar de nuevo A Robo Y bien Vamos a continuar avanzando Vamos allá Espada del valor Creo que es para Frog A ver si es para Frog Sí, es para Frog Aunque yo recomiendo llevar la mata demonios En la misión Que tendremos que hacer con Frog Para aumentar el poder de la Masamune Y una vez que hayamos aumentado el poder de la Masamune Pues obviamente La espada más poderosa Seguirá siendo la Masamune Así que Bueno Esta espada realmente nos va a servir de mucho Porque a Frog No lo vamos a usar poco La verdad es que yo a Frog Lo uso bastante poco Es un personaje Que ni fun y fa ¿Sabéis? Está bien al principio Porque tiene Su técnica Sanar Que cura A todos los miembros del equipo De golpe Pero Cuando ya estamos más o menos avanzados Pues no No es que sea gran cosa Porque cura muy poquito Toma Golpe crítico Dios mío Ayla Que poder tiene Ayla Por Dios Es bestial Me encanta Ayla Ayla es mi personaje favorito Tengo que decirlo Tengo que decirlo Ayla Ayla es mi personaje favorito De este juego Me encanta Me encanta Ayla Tanto por sus diálogos Tan ingenuos Como por su Brutal fuerza En el combate A ver No, todavía no vamos a Encontrarnos ninguna larga Será más adelante Vamos a guardar la partida Para ir sobre seguros Y vamos allá Vamos allá Vamos allá Wow Quería sorprendernos Oz infernal Aquí tenemos un nuevo arma Para Magus Por fin Mirad cuánto aumenta el ataque Bestial Maravilloso Y vamos a seguir Ascendido Vale Larva de la voz Ya sabéis lo que hay que hacer Sacar a Marle Curarnos a tope Vamos allá Cura A Ayla Y a Marle Y vamos allá A por todas Hay que ser rápido Pero También hay que tener Mucho cuidado No sea que por ir Demasiado rápido Se nos vaya el dedo Y le ataquemos al caparazón Ya sabéis que atacarle Al caparazón Es lo peor que podemos hacer Así que vamos allá ¿Cómo de fuerte será Lavos Si matar a sus larvas Ya nos cuesta Tanto Madre mía Del amor hermoso Pero vamos Hay que curar a Magus En este turno Y ahora hay que curar a Ayla ¿Os habéis fijado Que las larvas Les ponen música Música de jefe Les ponen música de voz O sea No es como una batalla Corriente Son mini jefes En fin y al cabo Son larvas de Lavos El jefe más peligroso De todos El monstruo más peligroso De todos Y devastador Joder Es el bicho Que ha causado el apocalipsis Por el amor de Dios Y estos son sus hijos Son sus hijos Son los hijos Del Del causante del apocalipsis Madre mía Esto es muy bestia Muy, muy bestia Vamos, vamos, vamos Sí señor Vencimos Somos los mejores Jaja Y bien Por fin Ayla ha aprendido A seducir Jaja Fantástico Por fin Bien Pero todavía no vamos a necesitar Esa técnica A los bichos que les robaremos Todavía falta para que nos los encontremos Un poquitín Vamos De nuevo a sacar Al robo Para seguir avanzando Maravilloso Vamos allá Vamos allá Ya estamos muy cerquita Del final Vale, aquí Este bicho Nos avisa Esta senda está congelada Ten cuidado Y unos resbales Si resbalamos Tendremos que volver Al inicio de la montaña Pero bueno Es bastante fácil pasar Sin caer Como habéis podido observar Ok, mucho No, mierda Joder Quería evitar a estos bichos Para no tener que pelear Son muchos Son muchos Joder, que mierda No traigo ningún personaje Que pueda curar Lo suficiente Ayla y robo pueden curar Pero no bastante Mierda, mierda Cabrón Es posible que maten a Ayla En esta batalla No pasa nada Sobreviviremos Sobreviviremos Mucha gente puede que se pregunte Oye, si en un RPG Hay objetos para revivir A los personajes ¿Por qué hay personajes Que mueren en la historia? Por ejemplo En Final Fantasy VII Muere Aerith Y aquí muere Crono ¿Por qué no los reviven Con agua de Atenas O con alguna técnica De... De resurrección? Yo os lo voy a explicar Cuando caemos en batalla No estamos muertos Estamos simplemente Caos Esa es la razón Simplemente No hay más Misterio Por eso luego Por eso Aunque un personaje Caiga en batalla Todavía se puede recuperar No está muerto Simplemente está Fuera de combate Jaxa Este es un arma Para Crono Se la equiparemos Cuando vuelva A ver Vamos A curar a Ayla Que ya le hace falta Dios Que bestias Las curaciones de Marles Que son maravillosas Por Dios Venga vamos allá Vamos allá Con mucho cuidado De no caer en otra batalla absurda Bien Vamos